Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo esta noticia sobre que hay problemas con la actualización de Windows 24 H2 del canal Release Preview y Microsoft lo quita de la versión Insider Pero antes de seguir con la noticia, un mensaje del patrocinador ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra Case Plan donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Profesional o Windows 10 Profesional por 9.66 dólares Para obtener lo que es Windows 11 Profesional por 14.99 dólares, nos vamos a View y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse Ya luego se van en Añadir al carrito, luego se van a View Card y aquí nos muestra en la cesta 29.99 dólares Entonces para que nos aplique el código de descuento, le damos a Aplicar Descuento y ponemos aquí EL50 Le damos a Aplicar Descuento y nos pone 14.99 dólares Entonces le damos en Tramitar Pedido Aquí luego en Método de Pago, ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar, si con alguna tarjeta de crédito o débito o con Paypal Ya una vez que ustedes llenen su información Le dan en Place Order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia En dado caso que tengan problema con su licencia CaseFan tiene soporte las 24 horas del día, 27 días de la semana Con CaseFan pueden obtener una licencia original, legal y barata Seguimos con el video Microsoft ya no ofrece Windows 11 24 H2 en el canal Release Preview Probablemente debido a posibles problemas de rendimiento Si bien Microsoft no nos dirá por qué retiró la actualización más grande de este año de la Release Preview Es posible que el lanzamiento se haya pausado para solucionar errores que causaron tartamudeo y otros problemas para algunas personas Windows 11 24 H2 aún no es estable y hay varias esperanzas Pero los datos iniciales de telemetría de Microsoft probablemente sugirieron que la actualización está lista para más usuarios Por lo que la compañía la promovió para el canal Release Preview el 22 de mayo Este fue un movimiento importante por lo que las actualizaciones se implementan en la versión preliminar antes del lanzamiento general Un usuario comentó lo siguiente Al buscar actualizaciones en uno de mis dispositivos inscritos en el canal Release Preview Noté que Windows 11 24 H2 no aparece incluso con el botón de alternancia para obtener las actualizaciones más recientes activado Si bien inicialmente pensé que era problema con mi sistema Noté que Microsoft ha confirmado silenciosamente que retiró Windows 11 24 H2 del canal Release Preview Estamos pausando temporalmente el lanzamiento de Windows 11 24 H2 en el canal de vista previa de lanzamiento Señaló Microsoft en una actualización de la publicación original del blog el 7 de junio Reanudaremos el despliegue en las próximas semanas Agregó la compañía sin comentar los detalles En la última semana de mayo después de que Microsoft enviara la actualización a todos en el canal Release Preview Los usuarios que estaban actualizando de Windows 11 23 H2 a Windows 11 24 H2 Comenzaron a encontrar una ventana emergente de error llamada Run DLL El mensaje de error es el siguiente que te muestro a continuación Falta la siguiente entrada Este error aparece cuando se usa casualmente la PC y está afectando a muchos usuarios El problema está relacionado con el servicio de asistentes de compatibilidad de programas El servicio PCA que supervisa los programas e inicia ciertas tareas Este error solo aparece después de una actualización a Windows 11 24 H2 a través de Windows Update Pero no se encontrará con el problema cuando realice una instalación limpia del sistema operativo El 3 de junio Microsoft confirmó que está al tanto del error y está trabajando en una solución Después de actualizar a Windows 11 versión 24 H2 Es posible que veas una ventana emergente de cuadro de diálogo de error Que te muestro a continuación con el mensaje Falta entrada Advirtió Microsoft en una actualización en una publicación de blog El 4 de junio estamos trabajando en una solución Microsoft aún no ha entregado la solución para el error Pero ahora ha pausado el lanzamiento de la actualización en el canal Release Preview En una publicación del Feedback Hub Uno de los primeros usuarios calificó a la actualización como una de las peores versiones Ya que encontraron varios problemas Advertencias persistentes de fondo de pantalla Congelación frecuente en aplicaciones como Word y Notion Otro usuario comentó lo siguiente Voy a eliminar Windows 11 24 H2 Los juegos siguen fallando Específicamente los juegos que se ejecutan en Steam Todos funcionaban bien antes de que instalara la 24 H2 Ya he revertido una vez y los juegos funcionaron perfectamente Luego la 24 H2 se instaló de nuevo y nuevamente los juegos se bloquean Hay muchas publicaciones similares en el centro de opiniones que describen los mismos problemas de rendimiento Si quieres probar Windows 11 24 H2 Aún puedes unirte al canal de desarrollo y probar las versiones preliminares Pero recuerda esta versión no es estable y tendrás problemas Y pues bueno si tú ya instalaste lo que es esta versión 24 H2 Es recomendable que te cambies a lo que es la 23 H2 Porque te puede dar problemas O en caso de que tú quieras probarla Como te he dicho en muchos videos Estas versiones se prueban en una máquina virtual En otra partición o en otro equipo Pero nunca como tu primera opción Porque te puede dar problemas Y pues bueno en la descripción del video te estaré dejando el blog Sobre los problemas conocidos de la versión de Windows 11 24 H2 Y pues bueno con esto termino este video Espero te haya gustado No olvides suscribirte, darle like, comentar, clic en la campanita Para que recibas las notificaciones Nos vemos hasta la próxima Bye